Bueno, yo soy de la agrupación estudiantil, la CEPA, la Corriente Estudiantil Popular Antimperialista. Los estudiantes también creemos que es muy importante ser protagonistas de esta lucha, en defensa de la universidad pública, de la educación pública, y por eso es que en todas las unidades académicas de la Universidad Nacional de Jujuy se está llamando a marchar, hemos apostado a la unidad, todos los espacios políticos que integramos las universidades, estamos en conjunto llamando a la marcha. Creemos que es muy importante, muchos de nosotros somos la primera generación que accede a la universidad pública y sin la universidad pública no podríamos estar estudiando, ¿no? Nos parece desde ese punto fundamental poder estar, poder ser protagonista. Por otro lado, quería dejar la invitación para el día de hoy a las 4 de la tarde en la Facultad de Humanidades, vamos a hacer un ruidazo, una radio abierta en conjunto con los docentes de Adiunju, así que los invitamos y mañana los estudiantes, algunos de los estudiantes, concentramos a las 3 de la tarde en la Facultad de Humanidades. Primero y principal, creo que hay que saludar esta gran unidad que se está conformando tanto del campo popular y de los diferentes sectores del pueblo jujeño y también dentro de la comunidad universitaria. Dentro de esto también está el CONICET, que tiene una gran afluencia dentro de la Universidad Nacional de Jujuy, donde hay diferentes institutos, y muchos de ellos con estudiantes que hemos sido estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy, que hemos apostado en la educación en esta universidad y creemos fuertemente en nuestra provincia y hoy somos becarios, investigadores y también conformamos parte de estos institutos que aportan un montón a la economía jujeña, a la producción científica jujeña, a la educación y a la salud de nuestra provincia y que el gobierno de Javier Milei ha venido a recortar fuertemente la oportunidad a miles de jóvenes de poder ser becarios del CONICET. El año pasado se dieron 1.300 becas, este año solo se dieron 600 becas y lo que limita un montón el ingreso a los estudiantes de la Facultad de Humanidades, de Agrarias, de Económicas, de Ingeniería, a poder ser becarios y entrar dentro del sistema científico y tecnológico de la Nación. Nosotros reclamamos que todos los estudiantes puedan tener esta oportunidad, pero también reclamamos reivindicaciones salariales en relación a los presupuestos y también en relación al presupuesto de ciencia y técnica. Y reclamamos y decimos, al igual que todos los estudiantes y todos los que hoy están presentes, que sin ciencia no hay soberanía, sin universidad pública no hay soberanía y aplaudo esta gran unidad y seguro mañana será una gran marcha. Nosotros convocamos a las 17 horas en la Plaza Belgrano, 16.30 en la Plaza Belgrano y esperamos ahí a toda la comunidad en general a defender la universidad pública porque sin universidad pública muchos jóvenes de nuestra provincia no van a tener oportunidad de poder seguir estudiando y significa un montón no solo para la capital, sino para todas las sedes que hay abiertas en el interior, también para nuestros colegios preuniversitarios donde miles de jóvenes se forman y tienen oportunidad de poder entrar a un preuniversitario con diferentes orientaciones. Entonces también para defender todas esas oportunidades, tanto secundarias, universitarias y el camino a la investigación, nos sumamos mañana a la marcha a las 16.30 en la Plaza Belgrano. Esperamos que toda la comunidad en general pueda participar y esté presente y el mayor apoyo posible que nos pueda brindar la comunidad.